Buenas tardes, damos inicio a esta sesión de pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Secretario General de Acuerdos proceda a verificar e informar a esta presidencia si existe corrum legal para la realización de la misma. Buenas tardes, magistrada presidenta. El informe de conformidad con los dispuestos por los artículos 220, fracción primera, 221, 21, fracción primera y tercera y 223, fracciones primera, segunda y tercera de la ley de instituciones y procedimientos electorales para el Estado de Quintana Roo, la señora magistrada, las señoras magistradas y el señor magistrado que integra en pleno se encuentran presentes. Por lo que existe corrum legal para la realización de la presente sesión. Gracias, señor secretario. Existiendo un volumen legal, proceda a dar cuenta de los asuntos a tratar en la presente sesión de pleno. La magistrada presidenta en la presente sesión de pleno se atenderá a tres asuntos correspondientes a dos juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano quintarroense identificados con las claves JDC-005-2019 y JDC-006-2019, así como un recurso de apelación identificado con la clave RAP-002-2019, cuyos nombres de los actores y autoridades responsables se encuentran precisados en la computatoria aplicada en los estados y en la página oficial de este órgano judicial. Es la cuenta magistrada. Gracias, señor secretario. En atención al ordenado de la presente sesión de pleno, solicito atentamente al maestro Erick Alejandro Villanueva Ramírez de cuenta con el proyecto de resolución del expediente JDC-005, que fue turnado para su resolución en la ponencia a cargo de la magistrada Claudia Carillo Gasta. Con su autorización, magistrada presidenta, señora, señor magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano quintarroense identificados con la clave JDC-005-2019. En el proyecto se propone desechar el juicio ciudadano presentado por el ciudadano Roberto Martínez Aragón, en virtud de que se actualiza la causada y procedencia establecida en el artículo 31, fracción 4, por no haberse presentado dentro del plazo legal de 4 días que señala el artículo 25 en la milenio. Hay una razón de que en el estudio realizado en medio de acumulación se advierte que el actor de manera expresa manifiesta que la resolución emitida por la Comisión Nacional dentro del expediente CNHJ-URO-131, diagonal 18, le fue notificado mediante correo electrónico el día 16 de enero, en donde se dejó constarse mediante cero de notificación de la misma fecha. Lo anterior fue corroborado por la autoridad responsable de su informe circunstanciado y con las constancias de notificación realizada al actor, las cuales obedeció a los establecidos los artículos 59, 60 y 61 de los estatutos del Partido Político Moreno. Ante la manifestación expresa del actor en su escrita de divulgación, así como de las constancias de las celdas de notificación realizadas por la Comisión Nacional mediante correo electrónico, siendo esta una modalidad de comunicación oficial y legal establecida en los propios estatutos del Partido Moreno, y toda vez que la controversia no esté relacionada con el presente proceso electoral militar y que se desarrolla en el Estado, el actor disponía de los 10, 17, 18, 21 y 22 de enero para promover el presente juicio ciudadano. Sin embargo, el juicio que nos ocupa fue presentado desde el tribunal a las 10 horas por 43 minutos del día 23 de enero, cinco días después de que le fuera legalmente notificada la resolución que ahora pretende impugnar. Es decir, su medio de impugnación resulta extemporal por haberse promovido fuera de plazo legalmente establecido por la norma de la Constitución. Por lo que al actualizarse la causal y procedencia establecida en el artículo 31 de opción 4, lo conducente es desechar el presente juicio ciudadano por no haberse presentado fuera de los planos señalados por el artículo 25 de la Ley Estatal de Medios de Fundación de Monterrey. De esta cuenta, magistrada, presidente, señor y señor magistrado. Muchas gracias, señor secretario auxiliar. Queda a consideración de los señores magistrados. La señora magistrada y la magistrada, el proyecto ha puesto su consideración. No habiendo observación alguna, proceda, señor secretario, a tomar la votación despectiva. La señora magistrada, presidenta, magistrada, caballeta de Lugasca. A favor del proyecto. Magistrado, víctor de la víctima activas. Con el motivo de la señora secretaria. Magistrada, presidenta, la verdad, dice, según sabes. A favor de la cuenta. Magistrada, presidenta, le informo del proyecto de resolución por la consideración de este y el honorable entero. Por la ponencia, la magistrada, caballeta de Lugasca, ha sido aprobado con señalidad de la presencia. Gracias, señor señor secretario. Vista la aprobación del proyecto de resolución, los puntos quedan de la siguiente manera. Único. Se desecha el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano quintanarroense, identificado con la clave JDC-005-2019, promovido por el ciudadano Roberto Martínez Aragón. Continuando con lo ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente al licenciado Mario Humberto Ceballos Magaña, de cuenta con el proyecto de resolución del expediente RAP2, que fue atornado para su resolución a la ponencia del magistrado Víctor Renanín Vivas Vivas. Con su autorización, magistrada, presidenta, señora magistrada, señora magistrada. A continuación, según en su consideración, el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación 2 del año impuesto, promovido por el otro partido político en cuatro sesiones, el cual impugna la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, identificada con el número VIEGRO-CG-R-003-19, mediante la cual no aprueba la inclusión del mencionado otro partido a la coalición denominada ODE y Desarrollo por Quintana Roo, integrada por los partidos de Acción Nacional y de la Revolución Democrática. En el proyecto, se propone desechar el presente medio de impugnación. Al actualizarse, la causal de improcedencia prevista en la fracción décima del artículo 31, en relación a los artículos 11, fracción primera y 12 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en materia electoral, la cual establece que será improcedente el medio de impugnación cuando el promovente carezca de legitimación en términos de lo que se fue asignado. Lo anterior es así, toda vez que desde fecha 12 de septiembre de 2018, el otro RAPES ya no es considerado un partido político nacional, ya que el Consejo General del INE, por medio del dictamen INE-CG-1302-2018, perdió su registro y en fecha 26 de octubre del mismo año, a través del dictamen IECRO-CG-R-030-18, emitido por el Consejo General del IECRO, declaró la pérdida de la calificación del mencionado en cuenta oficial a nivel estatal. Por ello, al no contar con representación a nivel federal ni local, se atima que no cuenta con la legitimidad para promover medios de impugnación ante estos órganos de impugnación, lo que actualiza la mencionada causal de improcedencia y por ende resulta innecesario realizar el estudio de fondo de la posición planteada en el presente medio de impugnación. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias, señor secretario auxiliar. Queda a consideración de la señora y de señor magistrado el proyecto propuesto, si quisiera hacer uso de la voz. Ninguno. Bien, entonces, no hay dos observaciones. Proceda, señor secretario, a tomar la votación respectiva. Gracias, magistrada presidenta. Magistrada Cabrera Pérez de Ignacia. A favor, señor presidente. Magistrada Víctor Benavíl Viva Rivas. Esta consulta vamos a ver, señor secretario. Magistrada presidenta, la noticia César González. Con la afirmativa. Magistrada presidenta, me acuerdo con el proyecto de resolución, pues la consideración de este honorario pleno por la provincia, el magistrado Víctor Benavíl Viva Rivas, ha sido aprobado por una leyenda. Gracias, señor secretario. Vista la aprobación del proyecto de resolución, los puntos quedan de la siguiente manera. Único. Se desecha el presente medio de impugnación por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción décima del artículo 31 de la ley estatal de medios de impugnación en materia electoral. Continuando con lo ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente a la licenciada Estefanía Carolina Caballero Vanegas de cuenta con el proyecto de resolución del expediente JDC-06 que fuera turnado para su resolución a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señora magistrada, doy cuenta del proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano identificado por la clave JDC-06 del presente año, promovido por Roberto Martínez Aragón y otros, en su calidad de militantes del Partido Político Morena, en contra de la resolución IECRO-CG-R-002-19, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. En el proyecto se propone desechar el medio impugnativo al actualizarse la causal y procedencia establecida en el artículo 31, fracción cuarta de la ley de medios, la cual señala que un medio impugnativo será improcedente cuando no se interponga dentro de los plazos previstos en el artículo 25. Lo anterior, ya que los actores manifiestan expresamente haber tenido conocimiento del acto el 25 de enero, y la razón de que la demanda se presentó el 31 de enero es que este tribunal advierte que se encuentra fuera del plazo legal para interponerla, ya que el mismo ocurrió del 26 al 25 de enero, tomando en consideración que nos encontramos en proceso electoral, lo cual significa que todos los días iba razonable. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 31, fracción cuarta de la ley de medios, es que la ponencia propone desechar el juicio ciudadano por haberse presentado de manera extemporánea. Esta apuesta, señora magistrada, señor magistrado. Muchas gracias, señor secretario de Ociliario. ¿Qué ha dado consideración a los señores magistrados el proyecto? ¿Puede consideración? No había observaciones. Proceda, señor secretario, a tomar la votación. A favor, la magistrada, la magistrada. ¿Puede aclarar el candidato de la asamblea? A favor, el proyecto. ¿Puede aclarar el candidato de la asamblea? ¿Puede aclarar el candidato? ¿Puede aclarar el candidato? Maestra, presidenta, la verdad dice Cero González. Es mi proyecto. Maestra, presidenta, le informo que el proyecto de resolución, puesto en consideración del donador pleno por la ponencia a su cargo, ha sido aprobado por una licuadora. Muchas gracias, señor secretario. Vista la aprobación del proyecto de resolución, los puntos quedan de la siguiente manera. Único, se desecha el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano quintanaroense, identificado con la clave JDC-06-2019. Señor secretario general de acuerdos, en atención a lo ordenado en los asuntos atendidos en la presente sesión de pleno, proceda a verificar si se realicen las notificaciones correspondientes en los términos de ley y publiquense en la página oficial de internet de este órgano jurisdiccional en observancia a los artículos primero, noventa y uno y noventa y siete de la ley de transparencia y acceso a la información pública para el Estado de Quintana Roo. Siendo todos los asuntos por desahogar, se declara clausurada la presente sesión de pleno, siendo las doce horas con dieciocho minutos del día en que se inicia. Señora magistrada, señor magistrado, secretario general, público que nos acompaña, es cuanto. Gracias. Gracias. Gracias.